Cantando Soy como el marinero, solo navego con mi ilusión Voy donde me lleve el viento y en cada puerto tengo un amor Soy un caballero andante, sigo adelante con mi misión Así somos los cantantes, somos galantes por afición Yo no conozco enemigos y a mis amigos doy la razón Soy ciudadano del mundo y es muy profundo mi corazón Ya me voy pronto regreso, les dejo un verso y una canción También eso Soy un cantante y mi voz vibrante, yo vengo a darte en esta tonada Y a cambio de eso no pido nada, quizá un beso o una mirada Si con mi canto doy alegría, sigo cantando mi melodía Aquí les dejo mis fantasías, quizá otro día Yo volveré Soy un caballero andante, sigo adelante con mi misión Así somos los cantantes, somos galantes por afición Yo no conozco enemigos y a mis amigos doy la razón Soy ciudadano del mundo y es muy profundo mi corazón Ya me voy pronto regreso, les dejo un verso y una canción Soy un cantante y mi voz vibrante, yo vengo a darte en esta tonada Y a cambio de eso no pido nada, quizá un beso o una mirada Si con mi canto doy alegría, sigo cantando mi melodía Aquí les dejo mi fantasía, quizá otro día Yo volveré Música Música Gracias por ver el video